¡Hey! Aleta de las chicas y chicas del canal, yo soy Skeler303 y en el día de hoy les traigo un nuevo shader gama baja para Minecraft P1.18, compatible con Android y iOS. Lamentablemente los usuarios de Windows 10 y consolas no podrán utilizar el shader ya que no es compatible con RenderDragon. Y antes de que se me olvide el shader que les traigo el día de hoy, se llama NewbieShader y es bastante conocido por la comunidad básicamente por su simpleza y ser un shader de estilo vanilla. De todo el shader que se me olvidó grabar para el video, y es que tanto los mobs como los jugadores tienen una textura que agrega el shader. Esta textura hace que se vean más reales o más sólidos, ya entenderás a qué me refiero cuando lo veas. El punto es que también es compatible con texturas y si pones el shader en servidores, también verás a los jugadores más sólidos. Y antes de que algo muy malo me pase, debo pedirles que se suscriban y activan la campanita. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.